El Newcom es un voleibol adaptado a la tercera edad, a los adultos mayores. Nosotros en el campus lo jugamos a partir de los 58 años, tenemos categoría de 60, de 70 años, y bueno, se utilizan las canchas de voleibol, la altura de la red es de 2 metros 43, y es un voleibol tomado, la pelota se agarra, no se golpea, se pasa tres veces y se lanza al equipo contrario, y bueno, no puedes golpear la pelota ni saltar. Cuidamos las articulaciones, cuidamos los movimientos. Nos encontramos en este evento interactivo de adultos mayores, que la verdad que nos llenan el alma cuando ellos disfrutan y pasan, comparten todo este tipo de actividades que realmente los fomentan los docentes de la Dirección General de Deportes, y la verdad que estamos disfrutando este momento, viéndolos disfrutar a ellos. Soy profesor jubilado de Educación Física, profesor de Educación Física, trabajé en la intendencia también, en distintos rubros, principalmente en la parte de básquetbol, y en la parte de discapacidad, también trabajé con adultos mayores, y ahora me dedico a este deporte que se ha creado acá, que empezó por allá en marzo de este año, y bueno, hemos visto que se ha mejorado mucho, que las personas que vienen y están practicando este deporte, por lo menos en la ciudad de Maldonado, han mejorado bastante su movilidad, su movimiento, su relación con todos los demás referente al deporte. Quiero mandar un saludo para la intendencia de Maldonado, que colabora con esta gente, con el adulto mayor, para que se siga difundiendo esto, y que vaya creciendo cada vez más a nivel departamental. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.